ahi esta hasta que se dio por vencido no es que los niños no tienen la culpa no tiene la culpa por eso se lo di para que no lo vean poco a poco vas queriendo aceptar si fuera mi hijo si esta la duda vamos a hacer una prueba para ver si es mi hijo vos mismo dijiste si no es mi hijo pero vos mismo dijiste vos mismo dijiste que este niño era tuyo asi le dijo? si el fue el que hablo ahi esta el choca que lo diga tambien por eso el marvin le pegó al choca le pegó y lo empujo cuando el choca fue a caer pero marvin le pegó porque el lo celaba con vos tambien ahi igual y la otra vez dijo que te había encontrado con el en la cama ahi y eso era mentira si era mentira el choca estaba con vos en la cama yo lo vi cuando pasó corriendo yo estaba en la puerta solo gritaba al cerco ah bueno eso si no lo sabíamos yo estaba en la puerta solo en la puerta estabas? ahi estaba parado en la puerta esta va a ser la que perdió se dio cuenta que esta la culpa porque nosotros estabamos guanaqueando en la puerta cuando dije va que estabamos guanaqueando en la puerta para ver como marvin cuando anda bolo me pega entonces vine yo me dijo la corina y viene marvin ella zampa la carrera y yo zampo la carrera para mi cama y yo me fui a acostar cuando el choca se quedó parado en la puerta entonces ahi fue el de marvin dijo que me sabia el choca estaba conmigo en la cama entonces ahi cuando me pegó con un machete me zampo dos planadas aquí en la espalda entonces la corina me dijo yo no se porque marvin te pega me pegó si o no? si ya viste eso con machete le pegó? si me pegó yo nunca dije yo nunca salí llorando es que marvin me pegó yo no me aguantaba usted la queso nunca salí llorando en los videos cuando marvin me pegó duradera pues si hace cuanto mas o menos pasó eso lo de los planazos? con el machete ya tiene rato ya tiene rato cuando me pegó con la nora también me zampo mis dos planazos a la nora creo que le dio uno también a ver bien cargaba machete verdad cargaba machete que es de nada se acuerda si ese no se recuerda de nada sinceramente es de nada entonces que le va a dar posada si yo como dije a mi hermana que si le va a posada por el nene pues si ella quiere tocar con man que le de porque yo con marvin ya no voy a tener le va a dar permiso yo ya tengo 6 años esta separado de él ahi esta yo te lo dejo ahi ahi mira que hace vos esta a su disposicion y ahi esta como que quiere llegarle a la a la corina corina esta lo bajo chocan esta bravo no le pasa lo que le estan diciendo maleado esta maleado chocan chocan si no como agarra el costado y se remata con la ropa esta una hermana de leche miren esta va a ser tu marvin corina hermana de leche las tres hermanas de leche no porque yo hayas dentro de afuera ahora es ella ellas dos yo ya no veo ella que de afuera osea que bueno tuve esta hierro con marvin solo a la corina solo a la corina y va a tener otro con ella de plomo pero a morelia va a tener otro hijo esta esperada no quiere otro hijo vivo no puede tener hijo yo no soy mañoso ahi esta bolito dice si porque esta enfrente de la mera yo soy mañoso ella esta estudiando la nora ya viste hasta marvin te vio ya viste lo descuida un poco y anda soconias si 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 ella tambien andaba con muerni no me respeto que yo vivia voy a hablar la neta ese dia cierto nos pusimos a tomar alla en Santa estaba Juancho estaba estaba yo y estaba la corina ese dia habia musica lo unico que nos pusimos a bailar si pero se estaba besando porque la tela llego y me dijo Sara me dijo que no la besaste no 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 que el Marvin preguntele a Marvin y el Talib a saber el Marvin me fue a llamar Sara me dijo que Venir a ver que esta haciendo Marvin con la pero no me vistes vos Te vi tambien yo me fui al destael a Cosina te envise en hablando yo me diga yo ma 골�astele yo me diga voy a hablar No quería el nene porque no quería el nene. Me dijo, yo este nene no lo quiero. Me dijo, Corina, ¿cómo rematás con el nene? ¿Qué culpa tiene el nene? Vine y yo lo cambié. Lo empecé a limpiar para que andaba sucio el nene. ¿Qué es cierto vos? Esas son puras mentiras. Si él me hubiera visto, me hubiera ido hablando. ¿Para qué? Si ahí estaba el talía, te puteó también. Te dijo que ya no estés tomando. No, no me dijo nada. ¿No fue esta jera? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a quedar el palco? ¿Se va a quedar la Corina? Sí, que se quede por el nene. Que se quede por el nene. Ojalá no vayan a tener alguna pelea. Ajá, porque ya de ahí nosotros. Sí, es que yo como dije, es cierto que... Hay que mire qué hace ella. Lo único que yo lo hago es por el nene. Ahora díganme usted, o díganos a todos acá y también al público, ¿Qué va a hacer usted si Marvin sigue viniendo por acá? ¿Por qué? ¿Ya vino ahorita? Miren, yo como he dicho, si Marvin viene aquí, yo no lo dejo entrar. Y voy a llamar a uno de ustedes para que vengan a ver, porque yo a Marvin no lo quiero aquí. Yo a Marvin ya no. A Marvin apartara, vamos a caer de aquí. Vaya madre. Sí, porque yo a Marvin no lo quiero aquí. Que me venga a molestar. La puerta le va a estar chocando. Sí, ahí va a estar cuidando de eso. Aquí vas a dormir. Y es que no lo agarran a él. Esa. No vas a venir aquí, porque apartara, te va a sacarte. Algo está muy bien. Algo esté malo. El agua caliente, lo voy a echar encima. Se va a pegar. Vamos a la aplicación. Bueno, entonces. Hay que pasar. A ver a dónde. A ver, a dónde se van a acomodar. A ver, a dónde lo voy a acomodar. ¿Ahora está sana? Adentro. O sea, en qué parte, en qué parte, porque habitación. Oye, en qué habitación. Ahorita chocan. Se puede abrir ahí para que entre su. Su ropa ahí. Todo puedo entrar a mi morral, ropa. aquí voy a pedir por favor que me calienten agua para que la margen cuando venga ah ahí vas a pedir por favor para calentar un poco de agua para que cuando el margen venga tu vas a traer un poco de agua ahí en la ventanilla voy a ver ah bueno entonces si esta bien halladoso bueno pues entonces ahorita ellos van a pasar al cuarto ahí dice que solo va a entrar ahí porque dice que como tienen ahí ropita tendida porque no se puede ah por los chones si entonces nos vamos a pagar aquí vamos a estar por cualquier mira será ya va barbie para adentro siempre marbie no es que va que tiene ropa ahí y antes me estaba diciendo usar barbie y entonces nos podemos entrar si la verdad que si se atasó la onda y marbie para adentro iba si para llegar a ver no tiene nada que buscar aquí a ver los chones va para adentro para adentro iba no yo creo que esto mas despuesito a ver que pasa se va a poner muy como te dijera yo ah de todas formas ahí vamos a estar dando seguimiento a todo esto si es de que logramos eh aclarar si si es cierto de que marvin ha tenido como roces ahí con con la mujer de choca verdad de una vez me tengo agua preparada caliente no pero marvin no tiene nada que venir a buscar aquí él aquí no tiene entrada mire en este caso que tal si un día de estos no se verdad si asi sea aquel no voy a estar aquel voy a andar trabajando y venga marvin y le diga a usted que lo deje entrar no lo dejo entrar segura segura pues yo no lo dejo entrar o ya sea que nos avise o algo bueno si se pasa a golpes o si porque como deje va a que lleguen a una discusión verdad y ya sea bien fuerte pues ah pero tengo por esto con los números de usted para echar una llamada le llamo a la Dora a usted a Añavete para que me venga a ver o sea uno de grupo tiro a la Dora ahhh hay que comprar un lazo para que era marvin de aquí o sea lastima que master esta muy lejos para que lo llamaran anda a traerlo ahhh esta bien cerca por eso ahorita lo no se trae no tiene pena va a estar bien pasar ahí avisa cualquier cosa vamos a estar al pendiente y por acá vamos a dar este video y nos vamos a retirar vamos a ir a hacer otras cosas van a ir a comprar ah van a ir a comprar bueno que vayan a comprar nosotros vamos a terminar no saben a que van a ir a ver yo creo que enseñándoles como esta el movimiento ah creo que porque allá esta el baño hasta allá van vamos a ver como esta el agarre aquí no pues la verdad es que esto sabe de que vaya a terminar bueno la intención de la de la Sara es que bueno me aviso de que había venido su hermana la Corina pues que ya estaban aquí hace ratito antes de venir nosotros y le dijo que pues viniéramos a ver y ahorita y que le vine a pedir posado que ya lo echaron porque ya no empezó a cambiar y ya no pagó la renta ya lo echaron allá y como yo creo que allá es más caro el alquiler la vez pasada la vez pasada nos alquileron cuantos mas o menos un cuarto con operaciones de dos cuartos pedían mil barras solo uno ya están platicando allá y ahí ochocientos cobran ahí donde estaban ustedes cuándo le cobraban ocho al doble que aquí entonces si pasa que el que estaba trabajando allá ahí donde estaba trabajando y como les diga para la reina como les diga para la reina solo un par de días de ahí me iba con el con el puñado de la reina a la mil 4 maíz bueno entonces vamos a dejar este video por acá vamos a estar siempre al pendiente para que ustedes se den cuenta ya se están dando cuenta de que Marvin se hizo presente nosotros estábamos acá cuando él vino nadie le avisó nadie nadie entonces quiera que no ustedes nosotros vamos a estar ahí siempre pendiente siempre y cuando con la autorización de la persona si es de que esa persona nos llama de la sagrada que ella estaba alquilando ajá exactamente bueno entonces hasta la próxima no no